...de una menor de edad que ha sido violada por su papá. Bueno, ya el caso ha pasado, ya conocimiento de la autoridad competente y ya se ha llevado su medida cautelar y creo que el señor ya se encuentra detenido, ¿no?, en la cárcel modelo de Villabuch. Sí ha sido violada, se han pedido las pruebas pertinentes, prueba de VIH, prueba de embarazo, todas esas situaciones de que se ha comprobado por medio de un examen de médico forense y se ha determinado la culpabilidad del autor, ¿no?, aparte que el autor creo que es confeso. No, vivía con papá y con la mamá, o sea, vivía con la familia, ¿no?, o sea, para que se dé cuenta cuánto o cómo está este mundo hoy en día, o sea, no se puede tener confianza ni siquiera en la propia familia, sangre de tu sangre, o sea, yo creo que debe también haber por intermedio algún tipo de enfermedad, algo psicológico, ¿no?, que hubiera llevado a esta persona a cometer dicho delito. Bueno, o sea, lo que tenemos es conocimiento, la mamá trabajaba, el papá trabajaba, y estas situaciones se habrían dado, no en una ocasión, sino en varias ocasiones, cuando el papá la llevaba, la sacaba para llevarla a un lugar, a otro lugar, entonces fueron los que se dieron los hechos, más o menos a lo que la menor ha informado, ¿no? ¿Cuántos años es esta menor? La menor está de 11 años, 11 a 13 años, algo por ahí es. ¿Y qué es lo que se ha ocurrido? No sabría decir, hermano, o sea, eso está, todavía no podemos estigmatizar a todos los barrios de Covía, por eso tenemos que mantenerlo en reserva. No ha sido un proceso flagrante, o sea, la niña en el colegio, la maestra la notó llorosa, la notó preocupada, y entonces de esa manera acudió a denuncia, porque vuelvo y le repito a toda la población, nosotros no tenemos una bola de cristal que sabemos quién está cometiendo algún delito, nosotros no actuamos por medio de denuncia, entonces en ese sentido de que la personal de turno se ha hecho presente en el colegio, en la escuela Juana Azurudio de Padilla, ya trayendo a la menor para una entrevista psicológica, en la cual se ha determinado que la niña tenía este trauma, tenía este pesar, es más, la niña pensaba que estaba embarazada, ¿no? O sea, esa ha sido la detonante, esa era la preocupación y el duelo de la niña.